Las fuertes lluvias registradas en la localidad han ocasionado varios inconvenientes, principalmente en las vías. En el sector de Punta de Piedra, por ejemplo, la temporada invernal provocó el deslizamiento de tierra, que ocasionó en primera instancia el taponamiento de la vía que une a Calvas con Sosoranga y Macará. Según se conoció, a las 21 horas de este último domingo se registró otro inconveniente. Una camioneta doble cabina, color azul, propiedad de Segundo Carrión, docente de la escuela Albert Einstein de Paletillas, perteneciente al cantón Zapotillo, se precipitó aproximadamente 200 metros al abismo. Ventajosamente no se registraron lesiones en el conductor. De profesores que estaban asistiendo a su lugar de trabajo, la cual se situó el deslave, lo quedaron atrapado, ventajosamente pudieron salir y el único inconveniente es el vehículo que fue arrastrado. Personas que se movilizaban desde y hacia Cariamanga desde tempranas horas de la mañana se encontraban en el sector de Punta de Piedra, pues no había acceso a causa de la maquinaria que se encontraba en el lugar trabajando para poder limpiar la zona y rescatar el vehículo. Tomar las fotos correspondientes para poder pasar el informe al COE y tomar las medidas correspondientes para gestionar alguna acción. Se puede coordinar también con los del MOC que justamente están aquí trabajando, ayudando también en el desalojo del material y para ver si podemos sacar el vehículo. Nuestro llamado a las autoridades para que apoyen pues a la vialidad de la provincia de Loja, que es un caos la vialidad de la provincia de Loja. Sabemos que la situación invernal está fuerte pero también los recursos deben ser bien invertidos en este sentido. Mientras tanto, otro docente solicita a las autoridades provinciales de educación que se justifique el por qué algunos maestros no pueden llegar hasta sus lugares de trabajo debido a los riesgos que se registran en la vía. Los pasajeros que están aquí en este lugar son maestros que no pueden llegar a sus lugares de trabajo por este percance. Así es que también hacemos conocer desde este medio de información pública a la dirección de educación, al director de educación y a la coordinación zonal para que justifique de que los maestros no pueden, no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Estamos preocupados porque corre peligro nuestras vidas. Igualmente aquí hay cantidad de maestros contratados y maestros que tienen que ir a dar sus clases demostrativas y que no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Por lo tanto, pedimos desde aquí se considera esta situación y el Ministerio de Obras Públicas ponga mayor atención a esta vía de suma importancia como es Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sosoranga, Macará. Igualmente para los sectores de la parroquia Nueva Fátima, Las Delicias y Tacamoros, cuyas vías están sumamente destrozadas. Un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, a los gobiernos locales, al señor prefecto para que tomen cartas en el asunto. Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos recomendó a la colectividad no conducir en la noche a causa del riesgo de deslizamiento y no habiendo señal telefónica, quienes se encuentren en riesgo estarían totalmente incomunicados. En estos sectores casi no hay señal de celular que podrían quedar incomunicados, que tomen las medidas correspondientes para que tengan que viajar mejor, lo hagan en horas de la mañana y tarde. De la misma manera, informó que la mesa de esta vía no registra mayor afectación, por lo que luego de rescatar el vehículo se realizará la limpieza respectiva por parte del personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder facilitar el paso vehicular. Con imágenes de Fabián Flores y Milton Cunya, Isabel Ajes, Cariamanga TV.